El plástico es uno de los materiales que más inunda nuestro día a día, lo utilizamos para envasar todo tipo de productos, en la ropa, móviles, muebles o coches. Si te interesa saber su proceso de reciclaje, quédate que te va a sorprender. El proceso de reciclado del plástico comienza cuando se tira a la basura, concretamente en los contenedores amarillos, es en este contenedor donde debemos depositar nuestros envases para así poder transportarlos a las plantas de selección. En estas, se separan en primer lugar los materiales y se clasifican por colores, optimizando así el uso de colorantes. Las piezas se rompen y trituran en pequeños trocitos, conocido como granza, para facilitar el tratamiento. Tras este proceso se lavan, cubriendo los trozos con agua y dejando que las impurezas más densas queden abajo, se seca y centrifuga para eliminar otras impurezas que hayan podido quedar y se homogeniza con un proceso mecánico para lograr un color y textura uniforme. Después vuelve a depurarse el material, dándole la forma y el color demandado para pasar por los respectivos controles de calidad. Después la mayoría del plástico se destina a la fabricación de nuevos envases, embalajes, aparatos electrónicos u otros productos, otros se destinan a fibras, moquetas o ropa y la menor parte a fleje, precintos. Esto ha sido todo sobre el reciclaje del plástico, si te ha gustado el video, comenta, dale like y suscríbete si aún no lo has hecho, me ayudarías muchísimo para seguir creciendo y recuerda activar la campanita para ser el primero en darte cuenta cuando subo un nuevo video. ¡Suscríbete!